El presidente Lenín Moreno anuncia que tomará decisiones frente a las acusaciones en contra del vicepresidente Jorge Glass. En comunicado, Jorge Glass arremete contra el gobierno de Lenín Moreno, denuncia pactos con los Bucaram y rechaza declaraciones sobre la deuda pública del país. Bloque Legislativo de Creo pide que se reactive el juicio político en contra del segundo mandatario Jorge Glass, mientras que la Comisión Anticorrupción y la Izquierda Democrática piden su destitución. Expresidente Rafael Correa mencionó que Alianza País debería desaparecer para formar un nuevo partido. Miércoles 2 de agosto del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo estelar El Comercio TV por la nueva señal de Televicentro. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a mitad de semana. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Hay importante información en esta intensa jornada que se ha vivido en todo el país. Iniciamos con el tema de Odebrecht. Intensa jornada política, así es, Javier. Y el presidente Lenín Moreno se pronunció acerca de los audios revelados por un diario brasileño en donde se nombra el vicepresidente Jorge Glass. El manifiesto que tomará decisiones al respecto. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, con GOPE, en marco de los diálogos que actualmente mantiene con distintos sectores. Aquí, el primer mandatario aprovechó para referirse a los audios en donde el excontralor Carlos Pollitt y José Santos, exfuncionario de Odebrecht, nombran al vicepresidente Jorge Glass. Me he preguntado por qué no defiendo o por qué no ataco, por ejemplo, a un integrante de mi gobierno que está siendo objeto de severas acusaciones por parte de la oposición o por parte de gente que está interesada en ello. Yo les he dicho, sería una traición a mis propios conceptos de que debe haber libertad para que cada función cumpla con la tarea que la Constitución y el pueblo le ha asignado. Voy a tomar decisiones, sí, pero no me voy a manifestar. Que si tengo una opinión personal, claro que la tengo. Basó su decisión en la posibilidad de que con ello pueda influenciar para que los organismos de justicia actúen sin independencia. Un mandatario tiene que ser muy honesto en cumplir con su tarea de dejar que cada función se exprese independientemente. Cualquier palabra que diga el mandatario a favor o en contra de esa persona podría o sentenciarlo o podría liberarlo. Peligrosísimo. Por su parte, Virgilio Hernández, quien actualmente se desempeña como asesor de Moreno y es uno de los militantes del movimiento Alianza País, explicó que la renuncia de Jorge Iglesias como vicepresidente no era una opción viable. Eso es presumir y partir de que es culpable. Yo creo, sí, yo no, eso creo que es partir presumiendo que es culpable. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Esa es un mandato constitucional y por lo tanto no se puede partir de un prejuicio o partir ya de una culpabilidad. Con este criterio concuerda María Alejandra Vicuña, quien actualmente es ministra de Vivienda. Ella manifiesta que lo que debe hacerse es investigarse. La presidenta ha sido enfático en decir que él está presto a colaborar con todas las investigaciones porque no tiene nada que apuntar y hasta ahora no hay una sola prueba en fin. Pero lo que sí coincidieron es que lo importante ahora es fortalecer las relaciones internas que al parecer están desgastadas en las filas de Alianza País. En un extenso comunicado de prensa, el segundo mandatario dio a conocer las diferencias. Con el presidente Lenín Moreno, en la misiva se dirigió a la opinión pública, denunciando hechos concretos que, según dice, contrarían totalmente nuestros principios y que constituyen un engaño, no solo a Alianza País, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Además, le recuerda al mandatario Moreno, que fue electo candidato a la presidencia gracias a la confianza de todo un movimiento político que tiene principios ideológicos muy claros y firmes, que no se negocian ni se ceden. En esta línea rechazó los cuestionamientos hechos por el primer mandatario en cuanto al manejo económico del anterior gobierno. Le recuerdo que él también fue parte del gobierno de Rafael Correa, que hoy pretende cuestionar y poner en entredicho. A él también le van a cuestionar sus acciones como vicepresidente o delegado en Ginebra. Además, comentó que Moreno conocía la situación económica del país, pues fue parte del gobierno. ¿Por qué en campaña no cuestionó las cifras económicas? Según menciona el vicepresidente Glass en el comunicado, se estaría orquestando la posible aplicación de un paquetazo, además del retorno del viejo país a través del reparto del tongo. Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada. En esta parte, el mandatario defendió la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Que quede bien claro, una cosa es que ocurran casos de corrupción en un gobierno, otra, muy distinta, es crear las condiciones para que un gobierno entero sea corrupto. Durante 10 años, la Revolución Ciudadana combatió la corrupción, haciendo leyes, creando instituciones y procesos que impidan los actos de corrupción, y lo logramos. Glass, al igual que el expresidente Correa, denunció, hoy se sientan las bases para un estado de corrupción al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucarán, al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país. Entre los casos, el segundo mandatario citó la supuesta entrega de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Senel, a los Bucarán. El control de los medios públicos a representantes de los medios privados se han manipulado de manera perversa las cifras económicas, pretendiendo imponer un imaginario de que el gobierno de la Revolución Ciudadana manejó mala economía, actuando de manera irresponsable, sobreendeudando al país y derrochando. Frente a estos hechos, el vicepresidente menciona que no se puede quedar callado, aunque el presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucarán en puestos claves del gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo. La patria no puede perder tiempo. Y el fiscal general del Estado afirma que las delaciones entregadas por altos funcionarios de Odebrecht son insumos de investigaciones, más no una prueba. Por ello, primero se deberá acotejar esa información para determinar si existe o no la responsabilidad judicial del vicepresidente. 24 horas después de que desde Brasil se hicieran públicos los audios en los que se menciona al vicepresidente de la República en supuestos actos de corrupción, el fiscal general se pronuncia afirmando que esas grabaciones están siendo analizadas en la fiscalía. Llamamos al vicepresidente en el marco de estas investigaciones, precisamente, para pedirle al señor vicepresidente una explicación respecto de cuál era su relación con su tío, cuál era la relación que tenía con el señor Tomislav Topic, cuál era la relación que tenía con la empresa Telconef. El señor vicepresidente acudió a la fiscalía al llamado que yo personalmente le hice como fiscal general del Estado. Y además ha continuado acudiendo a los llamados que han hecho los otros fiscales de las otras investigaciones. Es que la información debe ser contrastada y verificada, que por ello se ha convocado al vicepresidente para que rinda su declaración la próxima semana. No es un tema tan sencillo como que Juan y Pedro están hablando de Luis y ya listo, con eso todo el mundo se va a la cárcel. Aquí hubo que hacer un trabajo de confirmación, que además es un trabajo de confirmación que, como les insisto, no siempre pasó ni siempre ha pasado por instituciones públicas ecuatorianas. El audio divulgado es efectivamente el mismo que un perito ecuatoriano buscaba alterar en nombres y circunstancias. Omite circunstancias, omite nombres de personas, omite nombres de proyectos. Es decir, eso es parte de la investigación que estamos haciendo ahora ya en instrucción fiscal. El perito está detenido, está con prisión preventiva porque el perito pretendió y trató de engañar a la Administración de Justicia. Que la Fiscalía espera que se dicte día y hora para la formulación de cargos en contra del excontralor Carlos Pollitt, que solo después de esta diligencia la información de la investigación se hará pública. Y solo después de esto se podrán conocer los audios, videos y documentos entregados por Odebrecht. La Fiscalía sigue trabajando en la indagación de este caso que ha sacudido las altas esferas del gobierno. No, informó Javier Gallo. El bloque de legisladores de Creo pide la salida del vicepresidente de la República tras el escándalo por la filtración de un audio donde se involucraría al segundo mandatario con supuestos actos de corrupción en el caso Odebrecht. Además solicitan que la Asamblea suspenda de inmediato la vacancia legislativa y se reactive el juicio político en contra de Jorge Glass. Tras la publicación de los audios de los delatores de Odebrecht en los que se menciona al vicepresidente Jorge Glass, el bloque del movimiento Creo en la Asamblea exige que el presidente Lenín Moreno tome la decisión de pedir la renuncia del vicepresidente de la República. Si es verdad, señor Moreno, que usted instruyó a los ministros para que denuncien las irregularidades que son muchas o que presenten su renuncia, lo único coherente es instruir también al vicepresidente para que él presente su renuncia al cargo. Que las pruebas son claras en contra del vicepresidente, que las acusaciones son gravísimas y que sería un problema para el primer mandatario mantener a Jorge Glass en su puesto. Él es el responsable político y es ahora parte de los audios de los escándalos de corrupción de Odebrecht que todo el Ecuador conoce. Además exigen que la Asamblea suspenda de manera inmediata la vacancia legislativa para abordar estos temas. No puede ser que la Asamblea Nacional esté de vacaciones mientras se conocen nuevos indicios de corrupción y nos enteramos que la deuda no es 27 mil millones de dólares, sino que bordea 60 mil millones de dólares. Dicen que es necesario reactivar el juicio político que esta bancada impulsaba y que fue archivada por el CAL. Insistido formalmente al Consejo de la Administración Legislativa para que ante la fuerza de los hechos y la ley corrija su error y que ante los ojos de los ciudadanos no se conviertan en parte de la impunidad. Deben ellos reactivar de forma inmediata el juicio político al vicepresidente Glass. Aunque esta posibilidad es lejana ya que legalmente no se podría reabrir este caso. Así lo aseguran desde el oficialismo que defienden al vicepresidente pues dicen que los audios no son pruebas suficientes. Hay que verificar la legitimidad de esa información porque hasta donde yo sé la información en la fiscalía no está en instrucción fiscal. Es decir, debería ver de dónde se obtuvo esa información y si es legítima o no. Que el vicepresidente ha demostrado ya que nada tiene que ver con el caso Odebrecht. Hay que respetar el derecho constitucional de todos los ecuatorianos, incluido el vicepresidente, de presunción de inocencia y no se puede uno adelantar a juzgar a nadie. El pedido de suspender la vacancia habría sido presentado ya al presidente de la Asamblea que tiene en sus manos la potestad de convocar a los legisladores para tratar estos temas que en la oposición los califican de urgentes. Informo Javier Gallo. La Comisión Anticorrupción y la Izquierda Democrática piden la renuncia del vicepresidente Glass tras los audios difundidos por un medio brasileño en torno a los escándalos de corrupción de Odebrecht. Luego de los audios revelados por un diario brasileño en donde el excontralor Carlos Pólez mantiene una conversación con José Santos, exfuncionario de Odebrecht, la Comisión Nacional de Anticorrupción, pide la renuncia del vicepresidente Jorge Glass, pues dicen que con ello se verificaría que está involucrado en graves delitos de corrupción. Él está utilizando fondos del Estado para defenderse, él tiene que estar afuera como estamos nosotros y nos defendemos de los ataques que él nos ha hecho y yo creo que él no puede estar utilizando a todo ese entorno a su alrededor que es manejado a través de los organismos de control. Él tiene que salir para efectos de que se defienda como cualquier ciudadano. Y que por su parte el primer mandatario Lenín Moreno debería tomar acciones de inmediato. También exhortamos al presidente de la república de que la cirugía mayor no lo haga a nivel internacional, que lo haga acá, porque de lo que hemos visto hasta la presente fecha solamente nos hemos valido de lo que pasa a nivel internacional para ir descubriendo el robo que se han hecho durante los 10 años. También explicó que con los audios se confirman las denuncias que la comisión habría hecho en contra del excontralor Carlos Pólez, quien los enjuició por supuestas calumnias. Él nos inició dos querellas y a las dos se retiró. Lógicamente porque sabía ya con anticipación de que nosotros sabíamos que él estaba vinculado. Al pedido de renuncia del vicepresidente Jorge Glass. Se sumó también la izquierda democrática, quienes exhortaron en un comunicado a la fiscalía para que actúe con celeridad. Pedimos al fiscal general acciones inmediatas, debe cumplir sus funciones y sacar a la luz las pruebas que ya tiene. Así señaló este movimiento político, informó Alison Corral. Y el expresidente de la República, Rafael Correa, amenaza con desafiliarse de Alianza País y crear un nuevo movimiento si no se dan correctivos en el manejo político del nuevo gobierno. Denunció un supuesto pacto con los Bucaram. Anunció que fue respondido desde Carondelet, rechazando las críticas por los diálogos impulsados. Varios legisladores de Alianza País se han sumado a las críticas realizadas por el expresidente. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa ratificó su denuncia de un supuesto acuerdo entre el presidente Lenín Moreno y los Bucaram. Con una infografía, trata de demostrar las vinculaciones de los Bucaram en las empresas eléctricas. Y dice, el 5 de mayo, un actual alto funcionario del gobierno viajó a Panamá a pactar con Bucaram. Hay todas las pruebas al respecto, pero nadie investiga. La prensa cómplice calla, la izquierda pura, aquella que tanto me cuestionaba dentro de AP, aquella para la cual yo era un accidente, y nuestras victorias, fruto de su acumulación histórica, hace mutis por el foro. Están bien instalados en sus cargos, pese a las inconsecuencias éticas, ideológicas e incluso de la mental gratitud. Esta corrupción institucionalizada no la puede aceptar AP. Si AP calla ante esto, es mejor que desaparezca. O, los que no toleramos el cinismo, separarnos y hacer un nuevo movimiento, y empezar desde cero, con la frescura y entusiasmo, ternura y pasión del 2006. Pero esto fue respondido por el presidente Lenín Moreno, quien defendió su llamado al diálogo. Porque no me creo dueño de la verdad absoluta, la verdad absoluta ya no existe en el país. La persona que dice así se hacen las cosas ya no existe en el país. Que se ha dejado atrás ese gobierno de la confrontación, que esta es una nueva etapa, dijo Moreno. A lo mejor correspondió ese comportamiento a otra época, sí. A lo mejor en esa época hacía falta, sí. A lo mejor en ese tiempo la confrontación era necesaria, sí. A lo mejor en ese tiempo decirles a los poderes prácticos cómo se estaban comportando. Y regularmente, sí. Pero ya no hace falta, por lo menos para mi periodo, no hace falta. Yo quiero dialogar con todos. Quiero que por favor me digan de manera libre, libre. Qué sabroso que es respirar libertad. Pero a la posición del expresidente se han sumado otras dentro de la misma bancada de país. Marcela Guiñaga en su cuenta de Twitter y Pamela Aguirre defendían lo dicho por Rafael Correa. Mientras que el consejero presidencial, Virgilio Hernández, reconoce la crisis interna que vive el partido. Sin duda es un momento muy difícil el que se vive al interior del movimiento Alianza País. Y espero yo, yo soy de los que creo, que hay que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga la unidad del movimiento. Aunque en la misma bancada oficialista hay quienes afirman que si alguien no se siente a gusto, bien podría abandonar el movimiento. El movimiento sigue trabajando, nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Los compañeros que deseen tomar partida por otro espacio tienen toda la libertad de hacerlo. Es el ambiente que se vive al interior del partido de gobierno, que enfrenta una de sus más fuertes crisis internas, con amenazas ciertas de desafiliaciones. Informó Javier Gallo. Por su parte, el presidente del movimiento Fuerza Ecuador desmintió las declaraciones del expresidente Correa sobre un pacto de Lenín Moreno con la familia Bucarán sobre la entrega de empresas eléctricas. Yo niego categóricamente todas las acusaciones o supuestos pactos que hoy se hacen. Nosotros hicimos un pacto con Correa y yo lo hice público. Y les dije que Correa se había comprometido a traer a Bucarán y acabar con su persecución política y no lo cumplió. Le pido al pueblo ecuatoriano y a la prensa en general no nos dejemos desviar. Lo que hay que hacer es exigirle al fiscal y al contralor la inmediata destitución del corrupto de Glass, que si tuviera vergüenza o decencia ya hubiese renunciado pues. ¿Cómo es posible que escriba todo lo que escribe pero no renuncie a su cargo? Jan Topic, principal accionista de la empresa Telconec, llegó a la unidad de flagrancia para rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso Odebrecht. Topic estaba citado a declarar como parte de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, pues se anuncia que Topic, el padre, sería quien aseguró entregar 5.7 millones de servicios a TV satelital, compañía de Rivera, como cortesía por una supuesta intermediación que éste hiciera con Odebrecht en favor de Telconec. Tras una hora y media de declaración, Jan Topic y su abogado salieron de la audiencia sin dar mayores detalles. Aseguraron que todo ha sido esclarecido y que seguirán colaborando con las autoridades. Ha rendido su versión, que es pública, la pueden consultar como ya lo han hecho, ha esclarecido todos los temas de fiscalía y cuando fiscalía necesite, va a estar a disposición de todas las autoridades judiciales de la familia. ¿Todo que quieras decir, señor Topic? Todo ha sido esclarecido. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y cuando son las 19 horas con 15 minutos, vamos a hacer un enlace con Patricia Aldaz, quien se encuentra en las afueras de la sede del movimiento Alianza País en Avenida Los Iris, aquí en la capital de la República, donde hubo un movimiento de algunos coidearios y también militantes, entre ellos la asambleísta Marcela Guiñaga y también el asesor del actual gobierno Ricardo Patiño. Patricia, cuéntanos. María Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches, amigos en casa. Una excelente noche. Nosotros nos encontramos aquí en la sede de Alianza País en la Avenida de Los Iris. Se preveía que en este lugar se encuentre el vicepresidente Jorge Glass, pero hasta este momento él no ha llegado, no se ha hecho presente en el lugar. Aquí se encontraba el asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien salió y no dio declaración alguna sobre la situación por la cual está pasando el movimiento Alianza País. También hace pocos minutos nada más salió el Ricardo Patiño del lugar, quien nos ha mencionado fuera de cámaras que no puede dar declaraciones de lo que está pasando con todo esto que está viviendo el movimiento Alianza País. Ha dicho que después de la declaración del presidente Lenín Moreno y que se reúna con el buro político, pues él se pronunciará y nos dará algunas declaraciones. Eso es todo lo que nosotros podemos informar al momento desde la sede del movimiento Alianza País. No ha pasado nada, aquí por lo menos todo se encuentra tranquilo. Compañeras, nosotros regresamos con más información, con más noticias en Estudios. Muchas gracias y una excelente noche. Gracias Patricia. Estaremos atentos a lo que ocurre en el movimiento Alianza País, su sede principal en la Avenida de Los Iris, aquí en la capital de la República. La expectativa también en el Palacio de Carondeler cuando extraoficialmente se había hablado de un pronunciamiento del presidente Lenín Moreno. Estaremos atentos para llevarles esa información. Y Jaime Nebot manifestó que desde su bloque en la Asamblea Nacional se impulsan acciones para contrarrestar la corrupción. Una medida es un proyecto de ley que se ha presentado para restituir importantes requisitos. La eliminación, años atrás, de los informes de Contraloría y de Procuraduría como requisitos previos para la firma de un contrato público fue un grave error, afirma el alcalde Jaime Nebot. Eso es una barbaridad. Pronto el país cosechará en materia de corrupción el haber suprimido estos requisitos. Hace poco tiempo presentamos ya como bloque, a través del asambleísta Enrico Galón, un proyecto de ley para que se restablezca el informe de Contraloría previo a la suscripción de contratos. A la corrupción, dice, se suma otro grave problema que está azotando a la población ecuatoriana. Pero ojo, la corrupción no es la única injusticia que estamos sufriendo. ¿Qué me dice usted de la inseguridad? ¿Qué me dice usted de los asesinatos? Microtráfico. Si usted no deroga leyes prodelincuenciales que benefician al delincuente y que no benefician a la sociedad, entonces va a seguir existiendo lo que existe ahora. En cuanto a la deuda pública. ¿Quién está en más aprieto? Un señor que debe cuatro millones de dólares y gana cinco, uno que debe cien dólares y está desempleado. El desempleado, bien. Ok. Entonces, el problema no es el monto de la deuda. El problema es cómo hacer que haya dinero en el país para que el Estado pueda afrontar sus compromisos y para que la gente tenga dinero. Si usted no crea actividad económica, si usted no da confianza, seguridad jurídica, estímulos, si usted no hace que la inversión extranjera venga, entonces, ¿cómo se crea la prosperidad? En el ámbito local, el alcalde Nebot se refirió a la situación de Monte Sinaí, que está al noroeste de Guayaquil. Monte Sinaí es un terreno, un espacio. Parte pequeña de eso corresponde al municipio. La parte grande corresponde al gobierno. Personas que venían de otras partes del país, se los llevan allí y le dicen, miren, señores, aquí hemos hecho, fíjese bien, un gran hospital. Y de verdad el gobierno lo ha hecho en Monte Sinaí. Y me congratulo por eso. ¿Por qué hicieron eso ahí? Porque eran sus terrenos. Entonces, no puede ser que digan, esto lo hemos hecho, pero aquí al lado de todo esto, que también es nuestro, aquí tiene que venir el municipio a hacer las cosas. No, mi amigo, son ellos. No, no son terrenos municipales. No nos corresponde a nosotros hacer la obra pública. Jaime Nebó hizo estas declaraciones en su habitual entrevista radial de los miércoles. Informó Marcela Maquilón. Cambiamos de ámbito informativo. En las provincias del Guayas, El Oro, Santo Domingo y Manaví, se realizó el operativo antidelincuencial Fortaleza 31. En Manaví, la policía intervino en cuatro cantones de la zona norte de esta provincia. Veinticinco personas fueron detenidas. La madrugada de este miércoles en las provincias del Guayas, El Oro, Santo Domingo y Manaví, se realizó el operativo antidelincuencial Fortaleza 31. En Manaví, la policía intervino en cuatro cantones de la zona norte de esta provincia. Veinticinco personas fueron detenidas. En Manaví, aproximadamente fueron detenidas veinte personas y en las otras provincias de alrededor de unas cinco más. Esta banda se dedicaba a lo que es el robo de vehículos. Más de 100 agentes de unidades élites de la policía liderados por la UNAS allanaron más de veinte inmuebles ubicados en los cantones de Sucre, Tozahua, Puerto Viejo y San Vicente. La misma corresponde a una investigación que va a ser salida por un presunto leto de alincuencia organizada. El mismo se realizaba en varios sectores. Según las investigaciones preliminares, sería una organización delictiva dedicada al robo de vehículos con fines de extorsión que también operaba desde centros carcelarios. Ubicaban a los propietarios de los vehículos, les realizaban llamadas de carácter extorsivo en los que pedían rescates que oscilan entre los montos de dos mil a cuatro mil dólares por cada vehículo. Más de 15 agentes fiscales participaron del operativo que permitió la incautación de varias evidencias como vehículos reportados como robados y otros objetos de dudosa procedencia. Se encontró armas de fuego, de igual manera partes de vehículos, vehículos que se encontraban como robados. Cámaras Eduardo García desde Sucre, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La policía antinarcóticos decomisó un cargamento de más de media tonelada de droga que iba a ser enviada a Europa desde el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. Al momento existe una persona detenida por este caso. Se trata del decomiso de 569 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron hallados dentro de un contenedor con cajas de banano la tarde del lunes. Tal como señala el director nacional de antinarcóticos, el alcaloide, tenía como destino el puerto de Amberes en Bélgica para luego de esto ser distribuido por varios países de Europa. No descartamos que miembros que trabajan en el puerto estén involucrados en estas actividades ilegales. Amberes es un puerto de ingreso bastante importante de todo tipo de mercadería. Y es por eso que aprovechan principalmente ese puerto, bastante nombrado y de renombre en el ámbito internacional, para a través del mismo enviar los contenedores de exportación, en este caso de banano. Según Pablo Aguirre, los narcotraficantes estarían utilizando una nueva modalidad consistente en la conformación de nuevas empresas exportadoras que durante unos pocos meses realizan operaciones lícitas, como para sondear el terreno y luego intentan mandar fuera del país la droga. Es un método utilizado para aparentar legalidad, mantienen un récord de exportaciones en donde efectivamente los contenedores van limpios, pero existe ya, luego de que realizan algunas de estas actividades legales, infectan a los contenedores utilizando este método de contaminación de empresa a empresa. De acuerdo al mercado internacional, el cargamento de alcaloides estaría valorado en poco más de 14 millones de dólares. De esta manera la Policía Nacional evitó que este tipo de alcaloides llegue a los consumidores con 5.700.000 millones de dosis. Al momento se reporta la detención de una persona, en este caso que la Policía Antinarcóticos aún investiga, informó Ítalo Ruiz. Y mucha atención, macabro hallazgo. Dos cuerpos fueron encontrados embalados y abandonados a orillas del estero Salado a la altura de las calles 49 y Oriente en el suroeste de Guayaquil. Las víctimas eran un hombre y una mujer. La Policía investiga quiénes serían los autores de este horrendo crimen. Cuando apenas el sol hacía presencia en las calles del suroeste, alguien gritó que en las riberas del Salado se lograba divisar dos bultos extraños, que podría tratarse de seres humanos, novedad que no fue confirmada, hasta la llegada de los agentes de la TINACER. El uno tiene unos sacos de yute y en el interior unas fundas plásticas de color negro. El otro está totalmente envuelto con un plástico que se utiliza para embalar equipaje. Estaban a unos 20 metros de distancia del uno al otro. Los cuerpos fueron envueltos de tal forma que no era posible apreciar características humanas. Habitantes del sector reconocían que era algo difícil de creer que otro ser humano pudiera tomar valentía para cometer un hecho de esta naturaleza. Eso ha venido por agua. Eso no ha venido por que lo hayan arrojado aquí mismo. Esto ha sido más o menos antes de las 7. Y los que se han percatado son la gente de acá atrás, de los patios. Todos en el barrio intentaban recordar si durante la madrugada se escuchó algún ruido que pudiera relacionarse con este macabro hallazgo. No sé si los vendrán a votar o serán de por aquí mismo. Sinceramente no se sabe. No sabemos a la hora que se produjo este evento, en qué lugar les votaron, les abandonaron porque aquí se pudo apreciar cuando ya se bajó la marea específicamente. Preliminarmente se dio a conocer que los cuerpos pertenecían a un hombre y una mujer de entre 25 a 30 años aproximadamente. Por el momento se relaciona a los cadáveres con posibles denuncias sobre personas desaparecidas hasta que las indagaciones se puedan brindar luces de los autores, así como esclarecer qué pudo motivar tanto odio para cometer un crimen tan aterrador. Para nosotros estos cuerpos fueron arrastrados por las corrientes del estero salado. Informó José Morales. Y en la ciudad de Guayaguil cámaras de videovigilancia captaron un robo en una peluquería. Los sujetos se sustrajeron pertenencias de la clientela. No le importó ser arrastrada ni someterse a la peligrosa reacción de los antisociales. Esta ciudadana se aferró a su cartera y no permitió que se la arrebaten. A los clientes les robaron los celulares, a una chica, forzaron con una mochila. La chica fue la que la arrastraron de aquí hasta allá a la puerta. Y ella no se dejó quitar la maleta. El hecho ocurrió el sábado anterior cerca de las de 21 horas. En esos instantes la peluquería se encontraba con varios clientes. Dos presuntos antisociales llegaron fingiendo que pretendían un corte de cabello. Pero solo buscaban analizar la situación para actuar en contra de todos. El primero fue ese cliente, ya cuando vino el segundo ya no, se notó ya. Por eso que salieron enseguida a avisar a los que estaban ellos. Ya ha habido varios robos. Acabó una odontología, más allá, ahora aquí. Cuando vieron que las cosas se podrían salir de control, optaron por correr hasta una esquina, donde los esperaba un tercer involucrado, a bordo de un auto. No, ellos huyeron porque la dueña de aquí salió a pedir auxilio. Se escurrió por allá, por la puerta de atrás. Y entonces ella dice que a lo que ella gritó que les robaban, y los tipos cogieron y se fueron. Informó José Morales. Y en el sector de Cotocoyao, en el norte de Quito, un hombre murió atropellado por una unidad de transporte público. Las autoridades están investigando para esclarecer cómo sucedió el hecho. Transcurrió a la media mañana y la transitada calle 25 de mayo en el sector de Cotocoyao, norte de Quito, puso a los transeúntes los pelos de punta. Todo fue cuestión de segundos, relató una vendedora informal. Según su versión, de la unidad de transporte público, se bajaron tres personas, supuestamente estaban en estado etílico. Una de ellas resbaló y cayó bajo el bus. Estaba bien, guaracho, y no se podía ni parar. Todo sucedió muy rápido, el chofer no se habría percatado lo que pasó. Lastimosamente, las llantas posteriores pasaron sobre la humanidad del hombre de aproximadamente 25 años de edad. La muerte fue inmediata, el pesado automotor destrozó el cuerpo del fallecido. Cuando ya llegó la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, ya constató que la persona se encontraba ya fallecida, sin signos vitales de encontrar. El bus cubría la ruta Roldós-Lamarín, es decir, circulaba en sentido norte-sur. Los pasajeros que viajaban en la unidad se quedaron por algunos segundos paralizados, sin saber qué hacer, mientras el conductor, luego de lo sucedido, desapareció, aprovechando la confusión. Se visualiza que es un arrollamiento del bus. No tenemos conductor, tenemos todo lo que son los documentos. Por cerca de dos horas, el cuerpo permaneció bajo el bus. Varias unidades policiales tomaron procedimiento. Las investigaciones determinarán qué mismo pasó. Supuestamente algunos curiosos comentaron, el fallecido fue empujado por uno de sus amigos, con quien caminaba. Por ahora, todo es presunción. En las investigaciones se sabrá qué pasó. Quienes supuestamente observaron lo que pasó, defendieron al conductor, incluso que circulaba despacio. Estaba arrancando de la parada donde dejó pasajeros. En esta ocasión, aparentemente, se trataría de una imprudencia del peatón. Estaban bien chumados. El señor no pudo pararse bien y se cayó. Un drama que envuelve a dos familias. Por un lado, conductor huido y ahora buscado por las autoridades. Y por el otro, un cadáver que deja dolor y lágrimas entre los suyos. En Quito informó Iván Casamen. Un camión se precipitó y se incendió en el kilómetro 61 de la vía Loax-Santo Domingo. La Policía Nacional confirmó que se trata de un trailer tipo tanquero que transportaba combustible. Los bomberos acudieron al lugar para sofocar el gran incendio que provocó el accidente. Se confirmó que una persona falleció a causa del incidente. A pesar del percance, la vía está completamente habilitada. Por el crimen de un hombre en la parroquia de Iaruqui, bajo la modalidad de sicariato, tres personas fueron detenidas. Mientras el cuerpo de la víctima fue retirado de medicina legal y llevado hasta Manaví. Un trabajo investigativo ininterrumpido, cruzando llamadas telefónicas y verificando con quiénes la víctima estuvo a las últimas horas de vida, permitieron a los agentes de la DINACED resolver el supuesto sicariato donde están implicados tres sujetos. En primera instancia fueron capturados en flagrancia los presuntos autores materiales conocidos con los alias de Chivo y Cinco Reales. Pudimos actuar dentro de las 24 horas de la flagrancia y poder poner a orden las autoridades competentes a estas personas. Quienes serían los asesinos luego de concretar el trabajo habrían notificado al autor intelectual, quien era cuñado del difunto, sin saber que los dos estaban capturados y que contaron los hechos. El sujeto acompañó a los familiares a realizar los trámites de defunción y en ese momento fue detenido por los agentes de la DINACED. Y todo apunta a que fueron los autores de este asesinato y que estamos esperando en este caso ya dentro de la investigación presentar todos los elementos de convicción. Un caso que fue resuelto policialmente en menos de 24 horas. Están detenidos los dos presuntos autores materiales y quién sería el intelectual. Los tres cuentan con prisión preventiva. Así en la audiencia de flagrancia el juez penal dio paso a la etapa de instrucción fiscal por 30 días por el presunto delito de sicariato sobre el monto que supuestamente pagó. Existen varias cifras, pero el móvil habría sido la venganza. En este caso, su propio cuñado habría pagado para que asesinen a Antonio Che. Según dicen que por ayudarle le estaban dando la cantidad de 5 mil dólares. Lo que me permitió es que le estaban dando 5 mil dólares. El cuerpo fue encontrado con 28 heridas de arma blanca en un sector poco poblado de Iaruqui. Hasta ese sitio habría sido llevado con engaños. Está una moto, están las prendas en este caso de las personas que participaron. El oxiso era oriundo de la provincia de Manaví. Luego de cumplir con los trámites de defunción, los restos fueron llevados hasta su tierra natal. La familia prefirió partir en silencio entre los sospechosos del crimen, personas cercanas, amigos de Bohemia, es decir, un círculo cercano donde todos se conocían. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en esta tarde en Calderón y Llano Chico, la policía detuvo a dos hombres que trataron de secuestrar a una pequeña de brazos de su madre. Salvaron la vida de un taxista a quien un hombre habría agredido con una piedra. La llamaremos Adriana para proteger su identidad. Ella nos cuenta cómo la angustia y la desesperación la atacaron la tarde de este miércoles, cuando dos hombres intentaron arrancarle a su pequeña hija de sus brazos. El joven de negro intentó, vino y me jalaba, que le suelte a la nena, que le suelte, que esto es un asalto, que le suelte a la nena. Yo le dije a los negros, no la soltaba, le decía que no, que se lleve la pañalera, que se lleve todo, pero que no a la nena y yo empecé a gritar. Gracias a la ayuda de los vecinos y la rápida acción policial, los sospechosos fueron detenidos. Puesto que cuatro individuos, dos mayores de edad y dos menores, se encontraban asaltando a personas y lo más grave de esto es que intentaron robar a una menor de menos de un año. Esta banda habría estado conformada por padre e hijo. Wilson Ayer tiene 25 años, es colombiano, tiene antecedentes, tres detenciones por roba y también por tenencias deficientes. Aparentemente está con su hijo, que sería John, de 15 años, es una cosa lamentable y también tenemos otro menor de edad que está dentro de este grupo antisocial. En otros casos, la Policía Nacional también detuvo a dos personas en Llano Chico. También tienen antecedentes por robo y posesión de estupefacientes. En todos estos sujetos también se encontró accesorios de vehículos robados, las armas con las que intimidan a las personas. Ellos habrían estado usando un automotor con placas adulteradas. Trataban de ponerle el número cuatro con cinta adhesiva, pero era muy notoria la alteración que esta placa tenía. Cuando la autoridad les marcó el alto, uno de ellos se habría dado la fuga y por detenerlo un policía resultó herido. Me golpeó, me golpeó nada más, me golpeó. Y salvó la vida de un taxista, a quien en la madrugada un hombre habría golpeado con una piedra para robarle. Le golpea en la cabeza, dándole varias pedradas. Ventajosamente aparece la policía, rescatamos a los ciudadanos y el individuo, el agresor, también se encuentra detenido. En Quito informó Andrea Valareso. El Ministerio del Interior informó que en el Ecuador existen 80 sentencias y más de 300 ciudadanos de distintos países rescatados de las redes de trata de personas. Este martes se realizó el conversatorio sobre la trata de personas en el que participó el viceministro del Interior. Esto en el marco del Día Mundial contra la Trata, el mismo que fue el pasado domingo. No solamente verlo desde el enfoque externo, sino también verlo desde el enfoque interno. Pero si es que hablamos en términos de extranjeros, sí, se han tenido hermanas ciudadanas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de República Dominicana, de Perú también. Aquí se revelaron las acciones que se han emprendido contra este delito. Se fueron implementando una serie de políticas como, por ejemplo, la investigación de estos delitos. Se crearon unidades especiales a nivel del Ministerio del Interior, a nivel de la Policía Nacional, para justamente identificar estas redes de trata. Y también se han creado capacidades para acoger a las personas que han sido afectadas por el delito de trata y poder dar un tratamiento adecuado y una adecuada inserción nuevamente en la sociedad. Al momento existen varios avances. Desde el año 2013 se han rescatado a más de 300 personas y hay más de 200 personas que ya han sido penalmente procesadas por el delito de trata. Se trabaja en la prevención, con la colaboración internacional. Nosotros queremos evitar que en el futuro existan más personas expuestas a este fenómeno de trata y para ello, por ejemplo, hemos firmado convenios de cooperación, especialmente con nuestros hermanos países vecinos, como son Colombia, como es Perú, también con Chile, para poder compartir información y poder determinar estas redes que hacen este daño a los seres humanos y poder prevenir que estos delitos sigan ocurriendo. En Quito, informó Andrea Valareso. Comerciantes del mercado de San Roque realizaron un plantón a las afueras de la Fiscalía de Pichincha para exigir que se detenga a una presunta banda delictiva que asalta y amedranta a los vendedores de esta zona de la ciudad. El pasado 10 de febrero, un robo alertó a los vendedores del mercado de San Roque. Una presunta banda delictiva habría agredido por la espalda a una de las comerciantes de la zona centro de la urbe. Yo salí a trabajar como es normal y en la calle Loja me agredieron esas señoras y me pegaron, me robaron, me rompieron, me cortaron el delantal, porque yo uso delantal por lo que yo tengo local en el mercado de San Roque, pero el que me proporcionó más los golpes era un hombre. Tras el hecho, la denuncia fue presentada a la Fiscalía de Pichincha. Las investigaciones iniciaron y en este proceso se emitió una boleta de prisión. Las muestras de violencia que están en las imágenes y la vivencia que muestra mi cliente aquí presente, pues da de notar su afectación claramente. Sin embargo, los presuntos responsables del asalto solicitaron a la Fiscalía revocar la medida. Sin tanta justificación, anunciando que ellas ya han comparecido al proceso a través de sus abogados defensores. Razón por la cual se realizó un plantón para evitar que el delito quede impune. Los denunciantes esperan que la solicitud de revocatoria de la boleta de apremio no se ejecute. Caso contrario, advierten Irán a otras instancias de justicia. El Consejo del Municipio de Quito aprobó por unanimidad la donación de un predio donde se construirán 618 viviendas del Plan Casa para Todos, impulsado por el Gobierno Nacional. Con 21 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó la resolución que permite realizar la donación de un predio ubicado en el sector de San Francisco de Huarcai, Parroquia Quitumbe, al sur de Quito, de 100.8 hectáreas, en el que se construirán 618 viviendas del proyecto de gobierno Casa para Todos. Y lo hacemos, porque estamos convencidos que el programa Casa para Todos es una iniciativa positiva, es una iniciativa con profunda vocación social y en ese sentido nosotros la apoyaremos decididamente. En las tres horas que sesionó el Consejo, se hizo también un análisis en el que se determinó que 7 predios más serán entregados al gobierno en donde se podrán construir alrededor de 3.500 casas. Se encuentran también incluidos predios en el Centro Histórico de Quito, edificaciones patrimoniales de propiedad municipal. Para el concejal Sergio Garnica, este proyecto ayudará sin duda a los sectores más pobres de la población y resaltó que la ubicación del predio está cerca de grandes polos de transporte. Este proyecto tiene una particularidad especial, que está a 5 minutos en vehículo de lo que conocemos como el Terminal Terrestre de Quitumbe. Ese es un elemento muy importante que también acerca a lo que es la nueva estación del Metro de Quito y sobre todo a lo que tiene que ver a todo el sistema interconectado de movilidad. Una de las propuestas de la concejal Luisa Maldonado fue que se entregue por completo el predio, ya que está dividido en tres lotes. Y la tercera parte es de propiedad de la empresa metropolitana de vivienda. Hay que de forma inmediata, y es lo que he solicitado hoy, que se convoque al directorio para entregar el cuerpo completo de esta propiedad. Son siete hectáreas. La construcción de viviendas en el predio arrancará a finales de este mes, informó Priscila Cadena. En el momento de una pausa en el Comercio TV y al regresar en lo más destacado de la Contestera Internacional en Estados Unidos, buscan a personas desaparecidas tras una explosión en una escuela de Minneapolis. Los detalles en... Bien, antes de despedirnos, vamos a revisar unas tiernas imágenes que nos han llegado, ¿no? Así es, Javier, unas tiernas imágenes de este bebé con su mascota. Gracias. Gracias. Gracias.